Bienvenidos a la primera exposición de Nuevos Americanos, una oportunidad para la comunidad de celebrar y apoyar la diversidad cambiante en el condado de Montgomery. El objetivo de la expo es ofrecer a los inmigrantes todas las informaciones que necesitan para entender la cultura americana. La exposición, realizada el domingo 4 de octubre, fue organizada en asociación con la Oficina de Asociaciones del Comunidad del Condado de Montgomery, la Cámara de Comercio Hispana del Condado de Montgomery y la organización Sin Fines de Lucro de Jóvenes, Identity. Lo felicito a todos los que han venido, realmente son unas Naciones Unidas. Los organizadores del evento presentaron una feria informativa y mesas redondas de tópicos, destacando información para satisfacer las necesidades de la comunidad inmigrante. Lo que quiero es que los padres sí vean las posibilidades de cómo ellos pueden tener una mayor presencia. Los representantes del gobierno del condado y otros proveedores de servicios destacaron la importancia de la participación cívica, la comprensión de la atención a la salud y la educación de prekíndergana hasta el grado 12. El condado de Montgomery está reconociendo que la población internacional está creciendo y que hay muchos servicios que ellos pueden brindar. Los participantes exploraron recursos de otras 65 organizaciones locales, con información sobre vivienda adquisible, planificación financiera y otros talleres diseñados para ayudar a las familias inmigrantes a tener éxito. Me gusta mucho que el condado se esté esforzando en nosotros, en vernos como personas que producimos en este país. Eso me agrada mucho el condado de Montgomery. Representantes de las escuelas públicas del condado de Montgomery estuvieron presentes para proporcionar materiales y responder preguntas sobre cómo navegar el sistema escolar. Lo que quiero que se sientan es que todos se sientan a su lugar, que aquí estamos, que el sistema escolar es para todos. Que ellos vengan, que se sientan que nosotros los soportamos y más que nada que le podemos ayudar con la transición a las escuelas con sus hijos y con la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!